¡Música maífero! ¡Vamos! ¿Quieres mi vida? Te dice Mis chulerías te amo Palabras que se hunden Como el río y con el mar Y dice Mentiroso ese hombre es mentiroso Mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso Es mentiroso ese hombre es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que sin ti muero te dice Que tú eres todo donde hablas Que me perdones te dice Que no lo vuelves a hacer Palabras que se hunden Palabras que se hunden Como el río y con el mar Y dice Mentiroso ese hombre es mentiroso Mentiroso ese hombre es mentiroso Una tiene que aprender a mirar muy bien la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Y dice Mentiroso ese hombre es mentiroso Mentiroso ese hombre es mentiroso Menos mal que la agarró el sano te digo Nos quedamos Señores se paran las chicas Se paran las chicas por bailona Ustedes ya tengo el sistema más o menos Señores se para el pibes 10 Vamos a ver que puntaje la tiró en un momento Impresionante el final te digo Pero la agarró justo Menos mal Mirá 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 No no es tremendo Pero bien Bien Que genial Viste cuando decís con lo justo Pero bien O sea Llegó Señores vamos a ver el puntaje Presentado por H2O Y es